Cadena Perpetua, es una película estadounidense de 1994 dirigida por Frank Darebint y basada en el relato corto Rita Hauerthans Chows and Credempsen del escritor Stephen King. Stephen King no aceptó dinero. El escritor vendió los derechos de su relato a Frank Darebint por solo un dólar porque eran amigos cercanos y confiaba en la visión de Darebint para llevar la historia a la pantalla grande. Esta decisión inusual es un testimonio de la amistad entre los dos y la creencia de King en el potencial de la adaptación cinematográfica. Cambio de título El relato original se llamaba Deschows and Credempsen, pero el título fue abreviado a Cadena Perpetua, para ser más claro y enfocado en la trama carcelaria. La elección del título se centró en el protagonista, Andy Dufresne, interpretado por Tim Robbins, quien cumple Cadena Perpetua en la prisión de Shows-chan. No tuvo éxito en taquilla. A pesar de ser considerada una obra maestra en la actualidad, Cadena Perpetua, no fue un gran éxito de taquilla en su lanzamiento inicial. Su recepción tibia en cines se atribuye a una estrategia de marketing poco efectiva y a la competencia de otras películas populares en ese momento. Tim Robbins como Andy Dufresne. Aunque Tim Robbins fue finalmente elegido para interpretar a Andy Dufresne, otros actores como Tom Hanks y Kevin Costner también fueron considerados para el papel. La elección de Robbins resultó acertada, ya que su actuación capturó perfectamente la complejidad y la determinación del personaje. El papel de Red. Morgan Freeman fue la elección de Frank Darebent para interpretar a Red, el narrador y amigo cercano de Andy. Aunque en el relato original de King, Red es descrito como un hombre de ascendencia irlandesa con cabello rojo. La elección de Freeman para el papel llevó a una interpretación icónica que aportó profundidad y calidez al personaje. Referencias a otras películas. La película incluye referencias sutiles a otras obras de Stephen King, como los pósters de Salem Slot y Kujo. Estos detalles conectan la película con el universo literario de King y brindan a los fans momentos de reconocimiento. Localización de la prisión. Aunque la película está ambientada en men, se filmó principalmente en el reformatario de Ohio State Reformatory en Ohio. Había sido una prisión operativa en la vida real hasta 1990. La elección de esta locación contribuyó a la atmósfera sombría y auténtica de la película. La prisión se ha convertido en un lugar icónico y ha sido utilizada en otras producciones cinematográficas y televisivas. Escena de lluvia. La escena en la que Andy se para bajo la lluvia con los brazos extendidos después de escapar del alcantarillado. Es un momento icónico. La lluvia fue completamente natural y no estaba planeada en el guión original. La producción decidió mantenerla en la película debido a su impacto visual y emocional. Duración original. La versión original de Cadena Perpetua era más larga de lo que finalmente se estrenó. La duración original superaba las 3 horas, pero se redujo a su duración final de aproximadamente 2 horas y 22 minutos. Inspiración en películas clásicas. Cadena Perpetua rinde homenaje a películas clásicas como El hombre que mató a Liberty Valens y La gran evasión. Estas influencias se reflejan en la narrativa y los temas de la película, que se centran en la amistad, la perseverancia y la superación de la adversidad. El director Frank Darebin. Cadena Perpetua marcó el debut en la dirección de largometrajes de Frank Darebin. El éxito de la película le abrió las puertas para dirigir otras adaptaciones de Stephen King, como La Milla Verde y La Niebla. Final alternativo. En una versión temprana del guión, Red no se encuentra con Andy en Ciuatanejo. En cambio, la película habría terminado con Red en el autobús hacia Ciuatanejo, dejando el destino de Andy más ambiguo. Sin embargo, este final fue cambiado para darle un cierre más satisfactorio a la historia. Elogios de la crítica. Aunque Cadena Perpetua no ganó en las categorías principales de los premios de la Academia, ha sido elogiada por críticos y audiencias por igual a lo largo de los años. Su impacto perdura. Y la película es considerada una de las mejores obras cinematográficas de todos los tiempos. Perseverancia del mensaje. La línea icónica de la esperanza es buena, quizás la mejor de las cosas, y ninguna cosa buena muere jamás, encapsula el mensaje central de la película. A través de la historia de Andy y Red, la película explora la importancia de la esperanza y la redención incluso en las circunstancias más difíciles. Cadena Perpetua, sigue siendo una película querida y respetada por su narrativa conmovedora y actuaciones excepcionales. Su legado perdura como una historia de amistad, esperanza y el poder de la perseverancia. Si te ha gustado este vídeo dale a like y suscríbete para más contenido.